Estamos en esto con la alcaldesa, creo que vamos a ser también merecedores de dicho presupuesto para la reconstrucción, apoyar ahora y rehabilitación tanto de San Juan y de Huascoy. Pero hay un presupuesto participativo, ¿se acuerda del 2016, 2015? ¿Eso ya ha recibido usted? Sí, no, todavía, estamos para este año, se va a ejecutar, ya se está coordinando acá con la gerencia municipal, provincial, para agilizar estos trámites. Porque un colega suyo de otro distrito señalaba que estaban con un entrampamiento que todavía no resolvían, por eso te preguntaba. Sí, están algunos, claro, yo mismo también, mi distrito también hemos estado un poco, y hasta ahora todavía tenemos ahí dificultades, pero estamos tratando de solucionar para podernos hacer merecedor del presupuesto provincial. ¿Usted ya le dieron su presupuesto participativo provincial? Todavía, todavía, todavía. ¿2016? ¿2016, 2015 todavía? Todavía no le han dado. ¿Por qué no le han dado? Bueno, hay problemas, es que no hay dinero, no sé cuál será el problema del municipio, no sé. ¿No le reclaman ustedes? Sí, no, hoy día ya tenemos la respuesta fija, si nos va a dar o no. Ya, porque si comunes, me imagino que están reclamando. Claro, estamos reclamando, de todas maneras es así, ¿no? ¿Qué obras iban a hacer con el presupuesto participativo? Una trocha carrosable, en el distrito. Ya. ¿Con los dos periodos? ¿El 2016 y 2015? No, no, 2015 más. ¿Y el otro? De eso te sigue quedándome. ¿Pero eso qué obra iban a hacer ahí? Ese es un reservorio. ¿Un reservorio? Todavía no. Estudio para reservorio. Todavía no, no hay nada, eso nada. Ya no, quizás en este veño, usted no está en el otro veño de otro alcalde. Pero, ¿cómo? ¿Usted conversó con la alcaldesa? Sí, dice que ya va a presupuestar esto, vamos a coordinar con los regidores, todas esas cositas dice ella. Mucha buena. Mucha buena. Así que hay que esperar, hermano. Así es, cuando no quiera ser, hay que esperarlo. Gracias. Gracias. Gracias.